Hoy que en mis brazos estás, tengo la espera de mi último adiós, se parte mi alma de verte llorar, no llores, no llores. Acerca tu alma hacia mí, tu corazón y tus labios también, y guarda bien lo que voy a decir, no llores, no llores. Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste la verdad del amor, así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser nomás para ti. Adiós y guarda mi amor, y llora cuando te vuelva a decir, que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores. Acerca tu alma hacia mí, tu corazón y tus labios también, y guarda bien lo que voy a decir, no llores, no llores. Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste la verdad del amor, así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser nomás para ti. Adiós y guarda mi amor, y llora cuando te vuelva a decir, que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores. No llores. No llores. No llores. No llores.